Estamos en Gran Premio de Nueva, Azerbaiyán Una de las carreras nuevas de este O sea, no sé si es Si es nuevo Parrilla de salida A ver que aquí tenemos A Hamilton, Rosberg, Raikkonen Somos Kimmy Raikkonen Estamos para acá Partir en este Gran Premio No fue Robert Mierda Un chido, Mari Curva Gugliese ¿Cómo lo pasa? 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 Tremenda recta 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 Tremenda recta